¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano. Para este episodio tengo una prueba con un nuevo producto. El Ceramic All-in-One Wax de Grilled. Este producto en las instrucciones dice que va a hacer todo en un solo paso. Se puede pulir a mano o con máquina. Vamos a ver que tan bien trabaja y vamos a ver los resultados que tiene. Empezamos con el video. Estaba checando este producto, lo compré hace un tiempo, pero no había tenido la oportunidad de usarlo. Ahora, ustedes saben que yo soy muy fiel a este, el Complete Compound, porque hay veces que pulo pinturas no muy dañadas y todo lo hago en un solo paso y la pintura queda muy bien. Todo depende del pad también. Ahora, para este producto, dice en la instrucción que con este van a poder quitar manchas de la pintura, rayones muy pequeños, micro rayones y que también va a dejar una capa de cerámico. Esta es una capa que se va a sacrificar. O sea que si ustedes tienen un auto que no está muy rayado, lo pulen con esto, después de un tiempo, obviamente se va a deteriorar y se va a acabar la protección del cerámico. En las instrucciones también dice que para mantener este producto pueden usar el Ceramic Speed Shine entre lavadas. Después de que hayan aplicado este, si lo aplican en todo el auto, más o menos va a ser una pulida rápida. Una pulida que permita que quite los micro rayones y que deje la protección del cerámico y después la mantienen entre lavadas con este. Ustedes saben que la pintura no se puede estar puliendo todo el tiempo. Digamos que tienen un auto nuevo o un auto que no está muy rayado y que tiene manchas de agua o manchas ácidas como la defecación de los pájaros. El complican pan, como les digo, me gusta porque puedo hacer todo más rápido y más fácil. Para esta prueba quiero ver realmente si trabaja. En esta prueba vamos a pulir unos pedazos del cofre que no están pulidos. Vamos a ver qué efecto tiene con el pata anaranjado y con el pata amarillo. Estos son para cortar. Este es más duro que el anaranjado, así que va a cortar más. Quiero ver si con un pata de estos se puede pulir la pintura que está medio dañada en el cofre en un solo paso. Y también voy a probar en otro pedazo con el anaranjado. Si su auto no está muy rayado y solamente tiene manchas de agua o tiene el excremento de pájaro y está medio maltratada, pueden usar algo un poco más blando. Ya sea un pat para terminar, como el negro. Ese es muy suave y ese puede quitar, posiblemente puede quitar unos micro rayones, quitar las manchas y dejar la protección de este producto. El producto proclama que es de un solo paso, una sola pasada en la pintura y la va a dejar lista. Vamos a ver si eso es cierto. Hay partes del cofre que si están muy dañadas posiblemente necesite unos dos, tres pasos, pero por eso voy a usar estas dos que son para cortar. Si pueden ver aquí en el cofre, la mitad como siempre es en la que he hecho todas las pruebas, así que esa mitad está ahorita pulida y tiene lo que usamos la última vez que es el Hydro Blitz y el Hydro Charge en medio. Está muy dañada. Este producto no es para pintura así, pero posiblemente sí, dependiendo del pat. Es lo que vamos a averiguar en este video y quiero ver si con un solo paso va a quedar la pintura aceptable. Solamente lo voy a hacer en esos dos pedazos. Ahí abajo el pat anaranjado, ahí arriba el pat amarillo. Vean cómo está la pintura de dañada. Bastante dañada. Vamos a ver en este caso que tal vez es un poquito extremo, pero vamos a ver que también trabaja el producto. Bastante líquido. Es más líquido que el Complete Compound. Nada más vamos a usar ese producto porque es una zona muy pequeña. Antes de quitar el exceso voy a pasarme una vez al anaranjado y pulir allá. Así sin la lámpara se ve mucha diferencia. En el amarillo, con el pat amarillo, acá igual. Ya tiene residuo. Hay que limpiarle bien ahí. Ahora, supuestamente con este producto ya es todo lo que van a necesitar hacer. No se ve que hayan quedado marcas ni hologramas. Quedó bien. Y este fue el pat amarillo, el pat anaranjado. Y esta pintura estaba muy dañada, como pueden verlo. Y el resultado sí es favorable. Inclusive en pintura negra. Se ve muy bien. Me agrada el producto. Vamos a quitar bien el residuo que quedó aquí. Asegurándonos de que se vea bien la pintura, bien clarita. Ahora sí, quitamos el tape. Y vamos a ver cómo quedó esa pintura ahí. Se ve muy bien. Y miren. No necesitamos echarle eraser para quitar lo que tiene ya ahí. Porque supuestamente ya tiene una protección de cerámico. Pero. No se ve mal. En los dos se ve bien. Pat negro. Este pat no es para cortar, es para brillantar. Pero este es para pulir. Vamos a ver qué efecto tiene con el pat negro. Posiblemente no corte mucho. Posiblemente no haga nada. Pero vamos a ver qué pasa. Voy a aplicarlo en esta zona de aquí. No necesito poner tape, nada más lo voy a dar en esta parte. Está muy dañada esta pintura. Pero no queda mal. Ese producto se ve que sí funciona. Trabaja bien. Voy a dejar eso ahí. Y después lo voy a ir checando. Le voy a echar agua a ver qué tanto se protege y cómo se ve la pintura en unos días. Pero nada más quería probar el producto. Y sí, lo pueden usar con el pat negro. En una pintura que no esté rayada. Darle un pasón, va a traer la protección. Y va a hacer el corte para quitar los micro rayones, manchas. Y va a dejar la pintura muy bien. Se ve bien. Y ahí lo tienen chiquilines. El producto trabaja, hace su trabajo. La pintura está bastante dañada y la mejoró bastante. Si su pintura no está dañada y le quieren dar solamente un paso para quitar manchas y micro rayones, esto le va a funcionar. Y les recomiendo el pat negro. No necesitan irse al corte. Con el del corte quedó bien, pero el pat negro va a ser suficiente para hacer el trabajo en su pintura. Y que no esté dañada como esta. Va a traer buen resultado y va a traer protección. Ya después de esta aplicación, lo dejan así sin quitarle nada. Solamente pasarle la toalla y quitar el exceso. Ya queda el cerámico en la pintura. Después de una lavada, le dan con este para traer la protección y mantener este producto. Y se lo pueden llevar así un par de meses, tal vez más. Ahorita es solamente de prueba. Posiblemente más adelante lo haga ya sea con mi RAV4, con algún auto de algún cliente. Para ver cómo está trabajando y que también va a ser el corte. O si la gente nada más quiere, el cliente nada más quiere abrillantar. Esta sería una buena opción. Así que voy a dejar el enlace en la descripción para el producto. No está nada mal. Todo lo que vieron en el video va a estar los enlaces en la descripción. Si quieren agarrar lo que vieron en este episodio. Con esto les dejo Chiklini. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre, si tienen preguntas, háganmelo saber como mucho que ustedes les voy a ayudar. No se les olviden de suscribirse, darle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima.